Seguimos con más información, vamos a hablar ahora del paro que está previsto por parte de los educadores del Magisterio en el territorio colombiano. Tenemos noticias sobre la vinculación también de este importante gremio en Norte de Santander. Según lo que se ha manifestado serían cerca de 10 mil docentes de este departamento quienes se unirán al paro nacional del Magisterio que está programado, recordemos, para el próximo 14 de febrero, según lo ha convocado FECODE. Pues algunas de las razones de este paro tienen que ver con la prestación del servicio de salud para los docentes y para sus familias y que ya habría cobrado, según manifiestan ellos, la vida de varios docentes en el departamento de Norte de Santander. Pues un total de 250 mil estudiantes estarían sin clase debido a este cese de actividades durante el próximo 14 de febrero. De igual manera, pues, Asinor hace el llamado para que los estudiantes y padres de familia también se sumen a este llamado y salgan a las calles a marchar junto con sus docentes. El próximo 14 de febrero, recordemos, día del paro, FECODE estará radicando ante el gobierno nacional el pliego de peticiones en el que, además de alegar por el derecho a la salud, piden garantías por parte de este para hacer posible la financiación de la educación pública desde preescolar hasta la universidad pública. Pues esa es la situación que conocemos con respecto a lo que será el próximo paro de 24 horas de FECODE. Esto fue lo que dijeron precisamente los líderes del Magisterio con respecto a este nuevo cese de actividades. Vamos a convocar el paro en Norte de Santander en correspondencia con lo que aprobó la Junta Nacional de FECODE. Y vamos a estar en Ocaña, en una movilización con toda la provincia, en Pamplona, también con la provincia. Y en Cúcuta vamos a convocar en el Parque Simón Bolívar a las 8 de la mañana con desplazamiento de delegaciones de los diferentes municipios. También vamos a coordinar con la Central Unitaria de Trabajadores y también con los estudiantes, porque el tema de la salud del pueblo está afectado hoy por la falta de financiación. 6 de la mañana, 39 minutos. Eso es lo que tenía que ver con el paro de docentes que se realizará el próximo 14 de febrero.